Líderes del Partido Demócrata quieren despenalizar el consumo de marihuana a nivel federal. Alexandra Limón tiene los detalles de la nueva propuesta de ley. La iniciativa busca eliminar la marihuana de la Lista Federal de Sustancias Controladas y además le daría acceso a los bancos a negocios relacionados con el comercio de marihuana. Actualmente, negocios en estados que han legalizado la venta de marihuana trabajan principalmente con dinero en efectivo. La propuesta además grabaría y regularía la venta de marihuana. El senador Chuck Schumer dijo que utilizará su influencia como el líder de los demócratas para que esta propuesta sea una prioridad en el Congreso. Schumer dice que las leyes federales sobre el consumo de marihuana son anticuadas y afectan de manera desigual a las minorías. Los legisladores demócratas que introducieron la propuesta también quieren que las personas puedan deshacerse de antecedentes penales no violentos relacionados con la posesión de marihuana y también permitir la reducción de sentencias de personas encarceladas por la misma razón. Los impuestos generados por la venta de marihuana serían utilizados en parte para ayudar a los hispanos, afroamericanos y a otras minorías, por ejemplo, con subsidios para que esas personas puedan abrir negocios relacionados con el comercio de marihuana. Reportando en Washington, Alexandra Limón.